Aní Mipalel, Abacados, háblanos, por meto benito Raja Kodesh No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz Toda gaba Yahshua HaMashiach, Omen Be Omen Siéntense por favor, amados Sahih, amadas Sahayot, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio Rueda la que y la hago soy paz en Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla Los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes, que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Y en esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso Vamos a ver un tema muy importante Todo tiene que ver con la bendita Torah de Yahweh Bendito es su nombre por siempre Y tiene que ver con la sanidad Ahora, el ego Del cual hemos estado hablando Tiene que ver mucho con la Ser un obstáculo para la sanidad Ahora, antes quiero Dar algunos datos De lo que está sucediendo En el mundo mesiánico Muchos están siendo engañados Por videos Donde salen Rabinos Maestros Y ponen como título Cómo enriquecerse en dos años La clave para retener el dinero Etcétera No creas nada de eso Esas son trampas del judaísmo Para sacarte del redil de Yahshua Mashiach Cuando una persona dice Bueno, ya no quiero estudiar Digamos, con gozo y paz Quiero estudiar más profundo Bueno Yo hago una pregunta ¿Por qué no se deja de pensar De imaginar En conocer algo más profundo Más oculto ¿Por qué no se deja de pensar en eso? Les voy a dar la respuesta Es intentar Superar Lo inimaginable Y refleja algo La soledad En la que viven las personas Cuando dicen Ahora dejo Gozo y paz No es tanto que dejen gozo y paz Sino La Torah de Yahshua El creer en Yahshua Y empezar a estudiar Kabbalah Entonces Refleja la soledad hermanos Créanme En la que viven las personas Y es generada Por la conciencia Que no se dejó amar Que no se dejó amar ¿Por quién? Por Yahshua Porque Yahshua nos ama hermanos Y nos ama muchísimo Más allá de lo que imaginamos Ahora ¿Cómo puedo yo traducir Como Rohe? Como médico Como estudioso de psicología Y de psiquiatría En el espíritu ¿Cómo puedo yo traducir esto? El hecho de que alguien Deje Los mandamientos Del Abakadosh De Yahshua Y empiecen a estudiar Cosas que no convienen Miren Hay un problema Que se llama Ansiedad vital Entonces Esas personas Que dejan de estudiar Con nosotros Como cuerpo de Mashiach O parte del cuerpo de Mashiach Yashua Se traduce como Ansiedad total El problema El problema es que esto Trae graves consecuencias Sus pensamientos Sus análisis Sus juicios Sus intervenciones Tienen que ver Con sus propios traumas Y acaban con pensamientos Distorsionados Y contaminados Y querrán Contaminar a otros O a otras hermanas Es una trampa Ligada A la naturaleza Del pensamiento Con Yahshua Nos basta Con la Biblia Nos basta Desde Génesis Hasta Apocalipsis Nos basta No necesitamos Nada más Lo demás Es una necesidad Lo voy a decir Tal cual Para que tú No vayas a caer En esa trampa Porque Te está hablando Alguien que tiene No toda la experiencia Pero ya tengo años Estudiando todo esto Cómo reacciona la gente Es una necesidad Neurótica De poder Créeme Lo sé Lo que te estoy diciendo Después de ver Miles de almas Como médico O como asesor Espiritual O consejero Desde antes De que conociera Yo la Torah Hace muchos años Pero de verdad Muchos años Me buscaban parejas Para buscar Para buscar consejo Como matrimonio Para sus hijos Por ejemplo El tema De cómo educar A los hijos Y a los adolescentes Ese lo hice En el año 1977 No te está hablando Alguien que no conoce De esto Lo digo con humildad Ahora Todo esto Está ligado A pensamientos Distorsionados Y originados Aunque no lo quieran Reconocer Por envidia Por celos Y ahí va Lo más importante Por complejo De inferioridad Entonces Si Si uno Abre su corazón A Yahshua Y eso Uno ministrado Por el Raja Kodesh De Yahshua Mashiach Y también A través de los siervos Que puso Yahshua Mashiach Entonces Todo eso Se aliviaría Y no buscarías En el ocultismo Kabbalístico Las respuestas Que las tiene Yahshua Allá Aquí En la Biblia En el Tanakh Entonces Recuerden Todo esto Quise filmarlo Y grabarlo Para prevenir Al pueblo Porque ciertamente Si algún rabino Aparece En la pantalla De internet Ese rabino No va a Apacentar un rebaño No va a Orar por ti Ni ayunar por ti No va a Interesarle Mantener sus manos Limpias Para Poderte Imponer las manos Ahora Ve a la congregación De ellos A la sinagoga De ellos A ver si te aceptan ¿Sabes lo que van a hacer? Te van a dar una patada No vayas Yahshua No hace excepción De personas Y en el judaísmo Se hace excepción De personas Entonces Tengan en cuenta Eso hermanos Antes de cometer Una tontería Que vuelvo a repetir Trae graves Consecuencias Porque vamos En lugar de Administrar Arrepentimiento Están ministrando Cómo hacerse De dinero Por ejemplo Sigue el ejemplo De los judíos Para enriquecerse Etcétera Todas esas son Palabrerías Hermanos Ciertamente Estamos bendecidos Porque el Eterno Nos bendice Con un trabajo Enorme Me estoy refiriendo Al trabajo secular Y en el trabajo espiritual Pues ni hablar Mucho Pero Todo eso son Palabrerías Hermanos Tengan cuidado Por favor Bueno Voy a entrar de lleno Al tema El Ego Actúa De varias maneras Y una de las formas Como actúa Es ser un obstáculo Para ser sanado Ya dije yo esto Que el Ego Da ilusiones Es decir Una falsa percepción Eso tú ya lo sabes Ya lo ministré Ahora El Ego Debería Debería De examinarse Ahora No lo hace O sea No se examina Porque se autoprotege Es decir Protege la falsa percepción Él lo sabe No es que no se dé cuenta Él lo sabe Ahora No hay que sentir miedo Por esto Es decir Por el ser ministrado Porque no se pone en riesgo Nada Al contrario Puedes obtener Mucha bendición Si abres tu corazón Al Todopoderoso O al consejero espiritual Puede ser un hermano Crecido Tu líder de ministerio Puede ser un anciano El Roy Es decir Pero alguien que dé testimonio Entonces No tienes que sentir miedo Porque no se pone en riesgo Nada Recuerden el tema De la oración Uno de los temas Dije yo Por cierto El del examen Si hay oración Habrá poder Yo dije que al Eterno No hay que Como rodearlo Con cosas Palabras No Hay que ir al grano A lo que vamos Abba Necesito esto Necesito Por favor Necesito salud O si necesitas trabajo No sé Tu pareja Etcétera No hay No se pierde nada Al contrario Ahora Si necesitas consejo Pídelo Bueno Tú No te has querido Auto examinar Y nos podemos Examinar Por ejemplo Yo siempre ando cargando Una lámpara Siempre Siempre Porque no falta Alguien Algún hermano Que se sienta mal De la garganta Y le digo Abre la boca Es decir Tengo que usar luz Para examinar Voy a quitar unos puntos De cirugía Tengo que utilizar luz No puedo hacerlo A oscuras Entonces A ver Tú no te has querido Examinar O auto examinar O examinar Directamente Con el eterno O con un siervo Del eterno O inclusive Con una mujer Sierva Del eterno Porque va a utilizar La lámpara Es decir La luz de Yahshua Y la luz de Yahshua Es la Torah Es la Biblia Entonces Tú debes estar listo Para ello Porque se examina Con una lámpara Que no falla Porque Yahshua Es luz total Entonces Tú debes ser honesto Para buscar la verdad Pues tú No deseas la mentira Aunque hay excepciones Hay gente que desea La mentira Ahora Muchos Le han otorgado Realidad Entre comillas A las ilusiones Del ego Pero eso Lleva a perdición Ahora Mucha atención A lo que voy a ministrar La sanidad Del alma Y la sanidad Del cuerpo Es despejar Todo obstáculo Del ego Es decir Reconocer Que solamente Dependemos De Yahshua Entonces repito No No protejas O no trates De proteger Tus ilusiones Del ego Porque si no No serás sanado Miren Ya lo he ministrado Por ejemplo En los casos De cáncer De mamá Yo lo ministré Que generalmente Es un resentimiento Contra la mamá Problemas La mamá Se fue A no sé A otro país Dejó a los niños Chicos O se casó Con otra persona Etcétera Y entonces Eso origina el cáncer Ya lo expliqué Pueden revisarlo En el canal De YouTube Shalom 132 O en la página GozoyPaz .mx Entonces Es el ego El no perdonar Lo que está originando El cáncer Porque el cáncer No se va a curar Con quimioterapias Ni con radioterapias No No Entonces La manera De ser sanado De cualquier enfermedad Es quitarnos el ego Está bien Estamos viviendo En un planeta Muy contaminado A veces Tenemos algún accidente Una torcedura O hasta una rotura De un hueso El Eterno No lo quiera Entonces La idea Es no tener miedo De ser examinados Por el Eterno Porque el miedo Ya lo ministré Es irreal Ahora Apenas estamos empezando Con todo lo que yo Les quiero comentar Sobre esto Ahora Una pregunta ¿Cuál es la fuente Del miedo? Ya lo hemos visto En la Biblia La falta de fe ¿Qué es la falta de fe? La falta de verdad Entonces Si no hay fe No hay creencia En la verdad Quien es Yahshua Mashiach Eso genera miedo Y el miedo Puede ser sanado Puede ser curado Ahora Mucha atención Los efectos del miedo Se desvanecen ¿Cómo? Solo con que se niegue Su Supuesta realidad No existe Es como una visión Es como las alucinaciones Pueden buscar el video En este mismo canal De YouTube Entonces No tienen efectos Es decir Las causas Los efectos del miedo O sea El efecto del miedo Puede ser una enfermedad La causa Es el ego Entonces A ver En sí no existe El miedo El miedo es imperceptible Ahora Aunque sea objetivo Ahora Mucha atención Ninguna ley Hechas Porque todas las leyes Están hechas Por Elohim Entonces repito Ninguna ley Opera En el vacío En la nada Entonces Lo que no lleva A ninguna parte No puede ser real Existe una carretera Porque lleva a una parte Pero Ninguna ley De las que ha creado El Eterno Como ha explicado En otros temas La ley de la gravedad Entonces No opera En el vacío O sea En la nada No No Entonces A ver Lo que no lleva A ninguna parte No puede ser real El ego No es real Es una irrealidad Entonces no lleva A ninguna parte Bueno Entre comillas Puedes llevar A la destrucción Entonces No tengas miedo De mirar Al cielo Porque Si tú tienes miedo De mirar a Yahshua Es un decir Entonces No vas a ser sanado Ahora Voy a hablar Algo profundo Que pareciera Que me contradijera Pero no es así Mira Tú no No tengas miedo De mirar al miedo Porque no puede ser visto Es decir Si tú dijeras Bueno Yo quiero ver mi miedo No El miedo No puede ser visto Hay una causa Que lo provocó Eso es la falta De fe La falta de estar En la verdad Y eso provocó El miedo Pero el miedo Si tú dijeras Yo quiero ver mi miedo No, no lo vas a ver Sino las sensaciones Que causa el miedo Ahora La claridad Hablando de la luz De la lámpara Desvanece la confusión Porque donde hay confusión Hay oscuridad Hay tinieblas Y cuando se mira A la oscuridad A través de la luz Esta luz Disipa la oscuridad Entonces A ver Tú tienes miedo Aquí está tu miedo Es un decir Entonces Es alombrado Por la lámpara De la Torah De Yahshua Yahshua es luz Entonces Se dispersa la oscuridad Se dispersa el miedo Porque el miedo No existe Es irreal Recuerden Las causas Y los efectos Del miedo Eso es otra cosa Lo que yo explicaba En temas pasados Las personas dicen Tengo miedo De enfermarme Tengo miedo A esto Tengo miedo Al otro Entonces Eso les viene Esto no es cabalístico Por eso quise Hacer la aclaración Con la introducción A este tema Entonces A ver La luz Lo que va a hacer Es disipar Las tinieblas Entonces Yo veo Una garganta De un paciente Se ve oscuro Pero le pongo la luz Y veo claro Entonces Disipa la oscuridad Quita la oscuridad No es que se vaya La oscuridad Como tal Sino que es Alumbrada La oscuridad En este caso El miedo Es irreal No existe No existe Las causas O los efectos Si Se alumbra Con la Torah Y entonces La persona Se da cuenta Que tenía miedo O la mayoría O la mayoría De sus miedos Eran reisibles Eran para reírse Es decir Que no existen Entonces El ego En sí No tiene el poder De hacer algo Pero tu mente Sí A través del ego Él va a utilizar El ego Ahora Yo no estoy negando Los principios De la psicología básica Del yo Es decir Joshua Hamashiach Lo creó Lo avala Ama a tu prójimo Como a ti mismo Yo me tengo que amar Tú te tienes que amar Tenemos que Darnos un baño Todos los días Tenemos que cepillarnos Los dientes Para evitar Infecciones O dientes picados Como decimos Tenemos que Cuidar nuestra alimentación Tenemos que cuidar Nuestro cuerpo Hacer ejercicio Tener pensamientos positivos Me voy a estar hablando Mucho en estos próximos temas Entonces yo no estoy negando El yo No el yo existe La cuestión es No tener ego Es decir No ser irreales Entonces Entendamos esto hermanos Todo poder Es de Elohim De Yahweh Lo que no es de él No tiene poder Es decir A ver Repito Todo poder Viene del Elohim Lo que no es de él No tiene poder Es decir No tiene poder De hacer nada Porque no viene Del Elohim Es de la nada Ahí si es de la nada Entonces El ego Podrías poner Si quieres Entusapón Si igual al miedo No es nada Recuerda El 99% De las cosas Que nos preocupan No ocurren Y la verdad Es que nos preocupamos De más Ahora Explico algo más El ególatra Tiene complejo De inferioridad Por eso cuenta Sus ilusiones Como cosas reales Y es inútil Que haga eso O sea no va a llegar A ninguna parte El ególatra Puede decirte No sé He leído Diez mil libros Y no es cierto Nada más He leído Dos o tres libros El ególatra Puede decir He viajado Por todo el mundo Y a lo mejor He viajado Nada más A un país O dentro De su mismo país Entonces Todo eso Lo utiliza El ególatra Porque son ilusiones Son cosas no reales Ficticias Mentiras Recuerda Ególatra Quiere decir Idolatría Igual Puede ser idolatría A él mismo O a algo más Ya lo expliqué En otros temas Puede ser imágenes O puede ser Cualquier otra cosa Como un amuleto O un talismán Algo así Entonces ¿Qué quiere el ególatra? Quiere alcanzar Su propia autonomía ¿Como quién? Como lo quiso Hacer Hasatán Es decir El ególatra Quiere alcanzar Su propia autonomía No depender de nadie Y es que así Lo hizo Hasatán Y el que empezó Con el ego Fue Hasatán Ahora Su propósito Del ególatra Del que tiene ego Es estar separado Ser autosuficiente Ser independiente De cualquier poder Pero No excluye Su propio poder Entre comillas Entonces Quiere ser independiente De todo poder Pero que no sea El suyo propio Él quiere seguir Mandando Que nadie mande En su vida Por eso Por eso la gente No guarda Torah No quiere guardar El Shabbat Las fiestas Del Eterno Quiere ser independiente Piensa que es libre Pero es esclavo Por eso es que el ególatra Vive separado De Yahweh Es la única Explicación Y de ahí Pueden derivarse Muchas consecuencias Ahora Permítame explicarles esto Por todos los medios El ególatra Quiere que se hagan Realidad Sus ilusiones Y como no lo logran Se frustran Entonces por eso Búscalo oculto Por eso quise empezar Con esa introducción La consideré muy importante De hecho El Ruajacode La puso en mi corazón Que así iniciara Este tema Entonces quiere Que se hagan Realidad Sus ilusiones A fuerza Pero el ególatra Se va a encontrar En una encrucijada Miren Esto lo veo yo Todos los días Por favor señor No coma usted picante Salen del consultorio Bueno El doctor Me prohibió el picante Pero yo voy a seguir Comiendo picante Tan sencillo como eso No tome usted Refresco de cola Me prohibió el doctor Eso Pero yo no Porque me voy a sujetar Eso O sea Todo el mundo No se sujeta A la autoridad Porque el médico También es autoridad Puesta por el ojín Queremos que siempre Haya más médicos Éticos Considios Y demás Pero desgraciadamente Hay más médicos Abortistas Por ejemplo Bueno Ahora Entre los deseos Vanos del ego Y la voluntad De Elohim Es la encrucijada Es la encrucijada en la cual Se encuentra el ególatra Él tiene sus propios deseos El ególatra Pero otra cosa Es la voluntad Del todopoderoso Y dice Y dice ¿Qué hago? No Yo no obedezco a Yahweh Yo voy a obedecer Mi voluntad Que es hacer su propia voluntad Y lógico No la de Yahweh Y entonces Esto le cuesta Una cosa Su falta de libertad Porque el Eterno Da libertad El ego Es esclavitud Es prisión Ahora El ególatra Pone una barrera Con su lenguaje corporal Porque toda dependencia La ve como una amenaza Si ustedes recuerdan El curso corporal En este canal de Youtube Shalom 132 Entonces se nota Un ególatra Pone una barrera Corporal Está hablando Su subconsciente Porque toda dependencia La ve como una amenaza La gente ve como una amenaza Al todopoderoso Imagínense La gente ve como una amenaza Al médico La gente ve como una amenaza A un buen consejero La gente ve como amenaza A todo lo que vaya en contra De su propia voluntad Y lo único que quiere es Consolidarse a sí mismo Y eso hermanos Bloquea la sanidad Ahora yo espero que mucha gente Vea este video Y se autoanalice Pero el tema en sí Es para los mesiánicos Porque va a iniciar La tribulación fuerte Y se van a escasear Los medicamentos Etcétera Y entonces Nosotros Debemos de aprender Lo que dice Yashua En su Biblia En su palabra En su Tanar Para ser sanados Por eso estoy ministrando Estos temas Es como un ejército Que se está preparando Para la guerra Esa es la realidad No los quiero engañar Les estoy diciendo La verdad de una vez Entonces Tú no deseas Consolidarte a ti mismo No Depende totalmente De Yahweh Entrégate a Yahshua Hamashí Ahora ¿Qué desea el ególatra? Ya lo dije Hace unos momentos Su Su autonomía Entonces Siempre va a atacar En defensa Un ególatra Es experto En atacar Es experto En chisme Es experto En difamación Es experto En todo esto En todo lo malo Bueno Es aquí donde El ególatra Ya perdió Todo contacto Con la realidad Como ya perdió Todo contacto Con la realidad Yahshua No se le va A manifestar Lo dice Yahshua Quien es Yahweh A través del profeta Isaías Y Yahshua Estando aquí En la tierra Lo dijo otra vez Para que no vea Y no sean sanados Vean que importante es Entonces La situación es seria Entonces el ególatra Ya perdió todo contacto Con la realidad Cree sus mitos Sus mentiras Viven mitología Y esto alerta Porque en realidad Es peligroso Pero él El ególatra Está seguro De su propósito Él piensa Que está En lo correcto Pero es que Ya está cegado Ahora El ego En otras personas No produce miedo Entonces La persona ególatra No se quiere dar cuenta De eso Porque Entre comillas Perdería su independencia Perdería su independencia Pero la verdad Es que no es independiente Depende de Hasatán Depende de sus mentiras Está en prisión Está en esclavitud Es decir La independencia No la tiene Aunque él diga Que la tiene Y el poder Que dice que tiene No lo tiene Ese es el problema Entre los falsos profetas Que abundan Ahora No se acepta Porque se cree A ver Voy a explicar esto Se acepta El ególatra Que todo esto Que estoy diciendo Es verdad Entonces Él se empequeñece Es decir Es como aquella persona Que quiere parecer Más alto Entonces Utiliza Plantillas Por dentro Para levantar Su altura Pero en cuanto Se le quitan Las plantillas Que están escondidas Entre los zapatos Adentro de los zapatos Se ve que su estatura Es tanto No es tanta Sino tanto Es a lo que me refiero El ególatra No quiere ser descubierto Y en cuanto Se le muestra La verdad Se empequeñece Ve su propia realidad Y entonces Se enfurece Y entonces Ataca En lugar de ser humilde De dejarse ministrar No Ataca Difama Levanta falsos Etcétera Etcétera Lógico Es ególatra Es todo con mentira Todo con mentira Eso es muy importante Porque eso bloquea La sanidad Del alma Y del cuerpo Ahora El ególatra Puede ser Altanero Frívolo Superficial Insensible Pero lo que realmente Tiene Prepárense Para recibir Esta información Voy a repetir Otra vez El ególatra Es altanero Frívolo Superficial Insensible Pero realmente Lo que tiene Es Miedo Y mucho miedo Yo lo he visto Miles de veces Vada la redundancia Ministrando Miles de personas Sean hermanos O no hermanos O nuevos hermanos La gran mayoría De hombres y mujeres Así Ególatras Y todo Lo que describí Cuando son Afrontados Lloran Lloran Pueden llorar En la oficina O donde yo los ministre Ahora ¿Por qué lloran? Porque tienen miedo Y tienen mucho miedo Es decir Todo es una careta De actor Él será altanero Frívolo Superficial Etcétera Insensible No Ellos tienen mucho miedo Y ese miedo Está aumentando El cortisol Ya lo expliqué En temas médicos Y el cortisol Enferma Cualquiera Entonces A ver Aún así El ególatra Ante el miedo De perder Fíjense lo que dije Ante el miedo De perder Su independencia Y su supuesto poder Porque quiero que sepan esto Tiene miedo A muchas cosas Por ejemplo Se puede poner altanero O De sello insensible Pero duerme Con la luz prendida Porque tiene miedo Tiene miedo Y no puede dormir Con la luz apagada Tiene que tener La luz prendida Tiene miedo Pero también No se quiere ministrar Porque tiene miedo A perder Su supuesta independencia Y su supuesto poder No tiene poder Todo eso es falso Y prefiere seguir así Y no doblar las rodillas Ante Yahshua HaMashiach Entonces Seguirá con su miedo Y su sueño De autonomía Hasta el final De su vida Y así morirá Pero El Eterno Puso en mi corazón Ministrar esto Para que tú Que tienes este problema O este pecado Te arrepientas Y dices el orgullo Porque eso es ego También Lógico Entre el ego Hay muchísimas ramas Lo estamos viendo Entonces A ver Hay que doblar rodillas Ante Yahshua HaMashiach Pedirle perdón Por lo altanero Lo insensible Lo orgulloso Lo presumido Etcétera Etcétera Todas esas ilusiones Y mentiras Para hacer como el grande Recuerda Se afronta Y sale su Se empequeñece Porque tiene complejo De inferioridad Por eso es el ego Entonces se ve su tamaño real No me refiero a lo físico Sino a lo espiritual Yo puse el ejemplo De las personas Que compran plantillas Para verse más alto O alta Son mujeres altas Pero la idea es Es lo espiritual Bueno Entonces La idea es esta Creen Y se aceptan Así Y piensan ellos Bueno No Lo que dice El consejero espiritual Está mal Lo que dice el doctor Para mi receta Está mal Sea tu médico de confianza Cualquier médico Tú tienes que obedecer Ahora O tienes dudas Busca otras dos O tres opiniones Pero el médico También es autoridad El consejero espiritual Si realmente fue puesto Por Yahweh Tiene autoridad Entonces Ellos no quieren Negar el ego Porque se niegan A sí mismos Y comprenden Entonces Que están viviendo Una insensatez Algo que No conviene Pero aún así No quieren renunciar A ello Ahora Me voy a atrever A ir aún más allá El ególatra El ególatra Se vuelve Temeroso De sí mismo A ver Explico Tiene miedo Ya vimos que Tiene miedo A la oscuridad Tiene miedo A todo Aunque es irreal Pero el problema Es que el ególatra Tiene miedo A sí mismo Y eso puede Degenerar En una esquizofrenia Entonces Tenerse miedo A sí mismo Entonces Piensa que Rendirse A Yahshua Mashiach Sería su destrucción Pero no es así Él seguiría viviendo Y con el perdón De Yahshua Mashiach Tendría vida Tendría vida Eterna Pero el ególatra No 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 piensa así Hermanos El ególatra Piensa Que si se entrega A Yahshua Sería su destrucción Pero no Sería la destrucción De su ego Pero tiene que ser Voluntario Él renunciar A ello Pero no Sería destruido Él No El Eterno No quiere Que ningún pecador Se pierda Entonces Así como El ególatra Cree en su ídolo Por ejemplo Una imagen O cualquier otra cosa Cree En el mismo Antes que en Yahshua Es decir Un ídolo Puede ser Roto Con un mazo Un martillo Bueno Eso es lo que Debería de hacer Pero la idea es Estamos hablando De algo espiritual Ahora El no Ególatra Distingue Entre lo posible Y lo imposible El ególatra No El ególatra Cree que Todo lo puede Recuerda Que depende De Hasatan No de Yahweh Entonces El no ególatra Sabe distinguir Perfectamente bien Esto es posible Esto no es posible Distingue entre lo verdadero Y lo falso Pero el ególatra Atención El ególatra Piensa Piensa Que Elohim Necesita De su ayuda Fíjense Esto lo he visto Esto lo he visto Muchas veces Lo he oído Directamente No me lo han contado Lo he oído Es que Dios Me necesita En ese lugar Para predicar Me necesita No No es así No Entonces el ególatra Piensa Que Elohim Necesita De su ayuda De él O de ella Ególatras Bueno Ahora Quiero pasar a esto El miedo No da felicidad Ya expliqué Que lloran Y lloran mucho Porque tienen miedo ¿Y qué es lo que tienen? Una depresión crónica Una depresión crónica Una persona Que pase a la oficina La primera vez Ya lo expliqué O dos O tres veces Puede llorar Porque quiere arrepentirse De sus pecados Y si recibe El Tevilá El bautismo Del Ruajacodis Tú le conociste Como Espíritu Santo Va a llorar Seguramente De alegría O Por recibir un milagro O un familiar Que fue sanado O porque le va muy bien En su trabajo Etcétera Pero una persona Que todo el tiempo Cada vez que pasa Llora Eso es igual A la depresión crónica Eso es igual A miedo Eso es igual A egolatría Sé lo que te estoy diciendo Bueno Ahora La idea es esta Bueno Si el miedo No da felicidad Entonces deshacerse del miedo Deshaciéndose del ego De la egolatría Pero este mundo Está lleno de locos No todos Pero sí Hay mucho loco No me estoy refiriendo A alguien que tenga Una enfermedad mental Como tal Ni estoy faltando El respeto No No Me estoy refiriendo A alguien que Un loco Es aquel que prefiere Vivir aprisionado Y no libre Entonces No rendirse Ante Yahshua Mashiach Es la peor tontería Por eso El egolatría Ataca Al no aceptar O ver la realidad Esto es en todos Los ámbitos De la vida Hermanos En la calle En el trabajo secular En la bendita Keila Aquí es donde El ególatra Entra en una obsesión Las obsesiones De querer algo A la fuerza No algo por anhelo Sino algo a la fuerza Se llama codicia Y en Éxodo 20 Aparece como un pecado Según Yahweh Sebaot El Todopoderoso Entonces A ver Se vuelve una obsesión No cree El egolatrán En la armonía O sea No cree En el amor Entre los hermanos Verdaderos Pues no cree En el En el En el En el En el En el Y si no cree En el En el No reconoce A Yahshua Mashiach Entonces el ególatra Se encuentra En el Error Y pasa Por alto La verdad No ve La verdad Aquí está La verdad La Torah Es un ejemplo Y pasa Y no ve Está ciego Y eso lo digo yo No lo digo yo Lo dice la Biblia Entonces A ver Ve el error Como real Y la verdad Como error Eso grábatelo Muy bien Entonces ve el error Como real No pues yo estoy Haciendo lo correcto Si Bueno pero Está mal Y la verdad La ve como error No lo digo yo Lo dice El Tanaj En Isaías Hay de los que Lo malo Dicen bueno Y a lo bueno malo Entonces el ególatra No comprende Nada de esto Pero trata Por todos los medios De demostrar Que tiene razón Porque no es humilde Es orgulloso No se deja ministrar Entonces así Por ejemplo Alguien que por todos los medios Trata de explicar Ojo Atención La reencarnación Cabalístico No No existe la reencarnación Bueno entonces Un ególatra Va a tratar Por todos los medios De explicar La reencarnación Pero yo esto Ya hay un tema Que di hace tiempo Sobre la reencarnación Búsquenlo Canal de YouTube Shalom 132 Por eso quise empezar Con la introducción A este tema Todas las personas Que dicen No pues Yo ya no quiero Seguir en esta congregación Es porque no han estudiado Todos esos temas Ellos dicen Que quieren estudiar Cosas más profundas Pero la verdad Es que no se saben Los 1500 temas Que están en el canal O digo con humildad No saben Sobre los delirios Sobre los sueños Sobre esto Sobre el otro Cantidad de temas Que ya se han dado Ahora ya creen En la reencarnación Que bueno ¿no? Terrible ¿verdad? Para perdición Entonces A ver Alguien que es ególatra Por todos los medios Va a demostrar Va a querer demostrar Su error La no verdad La mentira Como la reencarnación Decía yo Entonces El único beneficiado Es La irrealidad Es decir El ególatra Por así decirlo Pero beneficiado ¿En qué? Va a seguir llorando Este es el universo Que él concibe Y es su propia realidad Y él se siente beneficiado Y cómodo En su egolatría En su idolatría A él mismo Y no sujetarse A Yahweh Entonces él dice Soy beneficiado Me ha ido bien En los negocios Me ha ido bien En esto Pero no No Se da uno cuenta Que está haciendo Los negocios mal No paga bien A los trabajadores No les paga tiempo No paga los impuestos Que le corresponden Al gobierno Está haciendo trampas Falsifican Irmas Para la familia Y después aparecen Las enfermedades raras Te das cuenta Algo espiritual Hacia lo físico Entonces Este es el universo Que concibe El ególatra Su propia realidad Bueno Así los argumentos En favor de la locura Solo convencen A los locos Alguien que me quiera Demostrar la reencarnación Pues es porque es un loco Y yo no lo soy En la Biblia No se habla de eso Y hay cantidad de citas Donde una vez Que ya uno muere Es uno juzgado No vuelve uno Aquí a la tierra En forma de planta O de tortuga Etcétera Entonces aquí Todo razonamiento Concluye No puede demostrar Nada El ególatra Y los que lo escuchan Están engañados Bien está escrito En el Tanakh En la Biblia Vendrán falsos maestros Falsos profetas Y engañarán A muchos Y por su avaricia O sea Su querer el dinero Muchos serán extraviados Tú sabes todas esas citas Ahora La idea es esta Dice Yahshua Un ciego No puede guiar A otro ciego Entonces Lo está diciendo El Todopoderoso La idea es que Un ególatra Por eso le expliqué Primero Cómo hacerse rico Cómo hacerse rico En tres años Dos años Un año Eso es para locos Lo mejor Arrepentirse De los pecados Y afrontar a la gente Con sus pecados Pero la idea Sabes cuál es Sacarte de Yahshua Hamashiach Esa es la idea Principal del judaísmo Y no nada más Del judaísmo Sino de otras sectas Solamente Sigue a Yahshua La idea de todos Es alejarte De Yahshua Para que te pierdas Cabalistas Y demás Tengan cuidado Mucho cuidado Nosotros no judaísamos Casa de juda O casa de Israel Las dos casas Valen lo mismo Y esto está En el Tanakh Deuteronomio 22 12 El manto Con que te cubras Y en números 15 37 Al 41 Los Ipsi Todo esto Está en el Tanakh No es judaísmo Judaísmo Sería enseñar Cosas Tradiciones judías Aquí no se enseña Eso Ahora El ególatra No puede Ni debe Enseñar Porque está pasando Por alto La verdad Alguien que Por ejemplo Trasgrede Shabbat Como va a enseñar Torah No se puede Ahora Una pregunta ¿Cómo recibirá Lo que ha negado? A ver El ególatra No se quiere sujetar Al Todopoderoso Pero quiere sanidad ¿Cómo recibirá Lo que ha negado? Porque la salud La energía Solamente viene Del Todopoderoso La fuerza Para no tener fatiga Entonces No hay nada No hay nada Que pueda probar Que una mentira Sea verdad Repito No hay nada Que pueda probar Que una mentira Sea verdad No hay nada Nada Ahora Una pregunta ¿Cuál es la cura Para el ególatra? Bueno la respuesta Es Aceptar Lo que el Elohim No Niega Esa es la clave ¿El ególatra Se puede curar? Sí Claro ¿Qué tiene que hacer? Aceptar Lo que el Elohim No niega Y eso se llama verdad Y la verdad Es Yahshua Hamashia Por eso Tanto Tanto énfasis En explicar Por favor Tengan cuidado Tengan cuidado Lo mejor es trabajar Y dice Rav Shaul Pablo Inspirado por el Raja Kodis Estemos contentos Con sustento Y abrigo No dice hacerse rico ¿Te das cuenta? Por favor Abran los ojos Muchos No sea que seas engañado Tú seas el próximo Entonces La idea es esta Yahshua dice Ustedes serán mis testigos ¿Quiénes? Los no ególatras Porque un ególatra ¿Cómo va a ser testigo? ¿Testigo de qué? Yahshua es la verdad ¿Estamos de acuerdo? Yahshua es la verdad ¿Cómo va a ser testigo? ¿Cómo van a ser testigos? ¿Cómo van a ser testigos? ¿Cómo van a ser testigos? Si no creen la verdad ¿Te das cuenta? Entonces los no ególatras Somos testigos de Yahshua Porque él es la verdad Entonces un testigo de Yahshua Tiene la verdad Discirne fácilmente A un ególatra Es decir A ver Con los dones del Raja Kodish Entonces uno no ególatra Un Kadosh Entonces va a discernir Alguien que es ególatra Atención y voy terminando Todo mundo te querrá convencer De lo que quiere ver Recuerda las palabras de Yahshua Por los frutos Los conoceréis Por los frutos Los conoceréis No por lo que digan No por lo que prediquen No por lo que enseñen Recuerda las enseñanzas De Yahshua Mashiach No sean como los rabinos Que se sientan en la silla de Moshe Y dicen Y no hacen Recuerda El primer confrontamiento Que tuvo Yahshua Fue con los religiosos Entonces Todo el mundo Te va a querer convencer De lo que Él quiere ver O sea Lo que el ególatra Quiere ver Ahora Llego a esta conclusión El ególatra Querrá Que lo que Percibe su pensamiento Sea verdadero O sea Va a ser hasta No lo imposible pues Pero va a ser muchas cosas Para El ególatra Quiere que lo que Él percibe En su pensamiento Sea verdad Pero nunca lo va a lograr Porque es mentira Ahora Termino con esta idea El ego Es lo primero Que obstaculiza Es un obstáculo Para la sanidad Tan fácil que es Hermanos Levantar las manos Y decir a Yahshua Abba Padre Necesito sanidad Necesito que se me controle Este problema Que me lo quites Necesito que funcione Mi hígado Mis riñones Mi corazón Bien Necesito que la presión Se normalice Mi presión arterial Necesito No sé El dolor que tengas El pacimiento que tengas Siendo honestos con Él No podemos ser deshonestos Y sinceros Y cuidándonos nosotros Recuerda que No niego yo El yo Eso existe Pero no el super yo El ego Porque eso lleva a perdición Ahora cierren su Tanakh Por favor Cierren sus apuntes Y entonces La falta de fe Es lo que evita Que haya milagros No sé si me sigan escuchando La falta de fe Es lo que evita Toda la paz La falta de fe Es lo que evita Que haya milagros ¿Por qué? Por ego Por ego Yahshua No hizo milagros En Nazaret Por la incredulidad De ellos Eso dice la Biblia El Tanakh Y así lo creemos Tal cual Sí ¿Qué es incredulidad? Ego ¿Qué es el ego? Mentira Entonces el ego Como es mentira No se puede someter a Yahshua Y no busques curarte Por medio de imanes De agujas De los chakras Aquí y allá No, nada de eso Nada Es tan sencillo Creer en Yahshua Arrepentidos de los pecados Quitándose todo orgullo Y decirle Abba Necesito de ti Yahshua lo dice Sin mí Nada podéis hacer O tú te vas a poder O yo curar Sanar No Necesitamos de él Entonces cada día Hay más en internet Videos sobre Tócate aquí Serás sanado Tócate allá Hay ciertos puntos Que después yo les voy a explicar Científicamente Sí Científicamente Pero no busques La sanidad En otro lado La sanidad Está en Yahshua Cada día Salen más libros Sobre sanidad Hace poco estuve en otra ciudad Y entré a una librería Y lo primero que veo Es sanidad Por medio de la cábala ¿Cómo? Por el gran rabino ¿Se dan cuenta? Cuánta mentira Después vi otro libro Apréndete a sanar Por medio de las hadas Está este mundo Lleno de porquería La única verdad Es Yahshua Repito Me voy a poner de pie Vamos a ponernos de pie Amado Sahin Pero es muy importante Este mensaje Quiero que quede filmado Bendito es el nombre de Yahweh Es muy importante esto A ver Pongan atención La única verdad Es Yahshua Hamashiah Yahshua Yahshua El ego Es mentira Ya vimos el miedo Todo lo que genera El ego Es mentira El ego Busca su propia Autosuficiencia Él quiere ser autosuficiente No puede ser autosuficiente Todos tenemos que depender Del Todopoderoso Para todo De hecho el ególatra Si supiera que respira Porque Yahshua vive Y porque Yahshua lo ordena Pero el día que él quiere Quita el soplo Y ahí acaban Ególatras Y no ególatras ¿Es así? Todo depende de él Ahora tengan cuidado con esto Porque más gente Está siendo engañada Y sobre todo Y soy claro acá Por cabalistas Sánate por medio de la cabala Hace esto por medio de la cabala No menciona la Biblia Lógico Están en mentira Están en error Tengan cuidado Ahora En ocho días Pongan atención Para que lo vayan avisando Primeramente Yahweh Voy a hablar un tema De cómo ser sanados Pero todo Si ustedes ven No abrimos la Biblia hoy Pero di más de 20 citas De la Biblia Es decir tú ya te las sabes Entonces la idea es esta Porque quiero irme más ligerito Más rápido Entonces vamos a aprender Muchas cosas Necesitamos de Yahshua Pero ¿Cómo se obtiene La sanidad en Yahshua? Lo vamos a ver en ocho días Vamos a dar toda gabá Gracias Por esta administración Padre amado Te damos toda gabá Porque hemos aprendido De tu Biblia De tu palabra No palabra de hombre Y ciertamente abacados Todos necesitamos ser sanados A veces del espíritu A veces del alma Es un desierto Del cuerpo Y estamos sanidad En un momento dado De nuestra vida Y te damos toda gabá Porque nos mantienes en salud Y oramos y te pedimos Tu intervención Divina Bendito Yahshua Mashiach Para que sanes A nuestros hermanos Que creen en ti Lógico Que están enfermos Sánalos por tu inmenso poder Bendito Yahshua Mashiach Omein Ve Omein Ahora no aplaudan Ahora Guardemos un momento Un momento de silencio Y dice el Eterno esto Es que es cuestión de creer Porque a veces no has sido sanado Por tu propio ego Eso es lo que les he explicado Se quiere pedir un milagro Pero se tiene miedo Se duda ¿Por qué? ¿Por qué? Por muchas cosas Entre ellas Las consecuencias La bendición que el Eterno te daría Sería tal vez una carga para ti Porque no estás preparado Para recibirlo Entonces guardemos silencio Y les invito a esto Pensemos Dice Yahshua Que donde dos o tres Están reunidos Él estaría aquí En medio de nosotros Y Él está aquí Yo siento su presencia De Yahshua Sí Se siente la presencia Si tú no la sientes Tú tienes que experimentar eso Porque no es cuestión De metafísica Ni de cosas raras No Es cuestión de fe Y el que tiene fe Experimenta eso Su presencia de Yahshua Su misma presencia Y muchas otras cosas más Que les quiero platicar Pero guardemos siquiera Unos segundos en silencio Abba Kadosh Que los que no creen Crean Ábrele los ojos espirituales Para que ellos vean La grandeza De tu poder Que tú estás aquí Abba No es casualidad Que después de tantos Cientos Siglos Y siglos Y siglos Hayas levantado Este lugar Fuera de la ciudad Y que estuvieran Hermanos conectados De otras partes del mundo No es casualidad Abba Que este bello grupo Y allá Estemos guardando En Shabbat Después de siglos Y siglos Y siglos De que no se mencionaba Tu verdadero nombre Por mandato De hombres Y ahora mencionamos Tu nombre Y ahora Mientras el mundo Se pierde En un viernes En la noche Alcohólico Y sexual En pecado Nosotros estamos Aquí adorándote En Shabbat Padre amado Eres bueno Y somos indignos Pero nos llamaste Y nos apartaste Por eso son Esos avisos Tuyos Abba Para que no seamos Engañados Por lobos rapaces Que solamente Ofrecen riquezas Y es lo que ofrece El diablo Porque el dijo Si me adorares Todo esto te daré Abba Tú has puesto En mi corazón Seminista Siempre arrepentimiento Para salvación Y tome en tu bendito Nombre Yashua Mashiach Y así Siendo indignos Pero gozosos Abacados Porque nos has Amado y apartado Te damos Toda exaltación Recíbala Yashua Mashiach Quien eres Yahweh Sebaot El Elojín De Israel Omén De Omén Bendito es el Abacador Yashua Mashiach Yashua Mashiach Yashua Mashiach